En otras noticias, veteranos de la Segunda Guerra Mundial y del ataque japonés al puerto Pearl Harbor en Hawái, conmemoraron hoy el 70 aniversario del hecho que metió a Estados Unidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Unos cinco sobrevivientes del ataque que tomó lugar la mañana del 7 de diciembre de 1941, asistieron a una ceremonia de conmemoración en Denver. Las banderas de los edificios públicos del estado también rindieron tributo en este día y ondearon a media asta. El ataque de Pearl Harbor cobró la vida de 2.403 militares y 68 civiles estadounidenses. Además, destruyó 13 buques de guerra y 188 aeronaves.